Música Tengo tus ojos azulejos, así que tienen el cielo y el mar, tan cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, muriendo en mi soledad. Música Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Música Que breve fue tu presencia en mi estimo, los brillos fueron tus manos y tu voz. Como tu cierna gallego, tu luz y disipo, la sombra de mi rincón. Música Y yo quedé como un duende temblando, sigue el azul de tus ojos de mar. Que están cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, muriendo en mi soledad. Música Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz. Música Y estoy en vida, corriendo, entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Música 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 Música